Todos habíamos escuchado sobre la leyenda de la estatua de Andrés Bello, saben, la maldición. Pero era algo así como una cosa y ya. Era como uno de esos casos en los que uno dice, yo no creo mucho en eso, pero de que vuelan, vuelan. Una ley como que nadie toma muy en serio, pero que todo el mundo respeta. Uno no puede acostarse, sentarse, estudiar detrás de la estatua que hay en el campus, porque si lo hace raspo. Puede ser un examen, una materia, el semestre. Depende de que tanto se ensaña la estatua, pues. Pero nada, recuerdo que un día estábamos reunidos, había full sol y estábamos hablando de eso. Y a Juanita le dio por qué demostrar que eso era mentira. Nosotros medio en serio y medio en broma le dijimos que no lo intentara. Pero lo cierto es que no nos hizo caso. Dicen que en un arrebato de desafío, Juanita decidió correr alrededor de la estatua de Andrés Bello como para romper la maldición. Decía que si corría detrás de la estatua, capaz se rompería. Ella gritaba eso. Quienes la vieron dijeron que esto fue full tarde y ya estaba como anocheciendo. Obviamente no rompió ninguna maldición. De hecho, más nunca volvimos a saber de ella. Y cuando fuimos a preguntar en la escuela, nos dijeron que nunca hubo ninguna Juanita inscrita con nosotros. Pero lo que puedo decir es, Juanita, si estás viendo esto, quiero que sepas que para nosotros sí fuiste real. Y para los demás, pues, que no se tomen a la ligera la leyenda de la estatua de Andrés Bello, de Pana. ¡Gracias!